Ya me han dicho que soy buena para nada Y que el aire que respiro está de paz Me han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Eso del cero a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí No me asustan los misiles ni las balas Tanta guerra me dio alas de mi tal Vuelo libre y sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastro nunca más Ya no estoy de oferta, estoy de pie y bien alerta Eso del cero a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí No me va, creo en mí Yo, creo en mí No me va, creo en mí Yo lugar te voy No me va